Vamos a hacer los análisis, vamos a establecer los mecanismos y de esto pues vamos a tomar una postura partidaria. No estamos diciendo que va a ser David Matamoros nuestra propuesta, puede ser, pero también podemos dar oportunidad a nuevas caras, a nuevas figuras que también tienen la capacidad. El pueblo hondureño sabe que una de las personas con mayor capacidad y que lo ha demostrado por sus años de experiencia ha sido David Matamoros, pero para nosotros ahorita no es la urgencia. Vamos a establecer los mecanismos de selección, si él participa no lo impide tampoco la ley, está establecido en uno de los artículos que fue aprobado y fue aprobado de forma unánime. Así que no entiendo también por qué ahora las otras bancadas vienen a rechazar esta postulación cuando en su momento votaron que se podían reelegir. Muchos de ellos lo han acusado de generar crisis en las elecciones pasadas, por eso no lo quieren. Realmente las elecciones pasadas fueron una experiencia que como hondureños, como políticos, debemos poner en análisis y por eso viene la elaboración de estas leyes, para que esto no se repita. Nosotros queremos procesos electorales transparentes y que el pueblo hondureño no tenga la más mínima duda que los resultados de estas próximas elecciones son resultados confiables. Así que les repito, nosotros como bancada del Partido Nacional, esa es nuestra prioridad, dejar establecido y dejar una ley que le garantice al pueblo hondureño que las elecciones se van a desarrollar con transparencia. Leónor Osorio, Partido Nacional.